Vamos de inmediato a escuchar parte del balance que se está realizando a esta hora respecto de los incendios en el sur de nuestro país, lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar. La situación está bastante más controlada y lo mismo la situación de Cholchol. Tenemos, ya se va a referir en detalle de Eduardo Vial. Hoy día la situación más compleja la tenemos en la cercanía de Galvarino. Por lo tanto voy a dejar, también hemos pedido y el presidente nos solicitó ayer que venga el ministro de Agricultura y está acá con nosotros para que todo lo que significa desde el punto de vista del apoyo del ministerio con sus distintos servicios, no solamente el tema de combatir incendios sino también el apoyo a las personas que están siendo afectadas que ya estamos sobre 7.000 hectáreas en la región. Gracias, Intendente. Bueno, lo más importante es que efectivamente todos los servicios del agro y con el director nacional de CONAF aquí estamos acompañando a esta zona que hoy día es donde se ha focalizado principalmente el combate a los incendios en el país. Las cifras siguen siendo buenas a nivel nacional, un aumento de focos pero una disminución de hectáreas quemadas, esa es la realidad. Sin embargo, aquí en esta zona estamos saliendo de esa normalidad porque no se dan las mismas cifras que se están dando a nivel nacional y por eso es que estamos acá con todos los servicios del agro, aquí estamos todos involucrados, la ayuda de INDAP, del SAC, de línea, de todos los servicios está a disposición. El Intendente Atom así lo sabe y queremos que de esta manera podamos colaborar. CONAF está haciendo un tremendo despliegue con todos sus medios, con todas las brigadas que están disponibles y los medios de aire y de eso se va a rendir cuenta más desde allá. Ministro, ¿cuáles son las cifras? Ayer habían más de 8.000 hectáreas, ¿cuánto hoy registra acá la Araucanía? No ha sido de ayer a hoy día, afortunadamente no ha sido mayoritario el aumento. Tenemos mejores condiciones de clima, especialmente hoy día y mañana. No sabemos qué es lo que va a pasar exactamente el fin de semana, pero se desplazó, la situación crítica está desplazada un poco más al norte, o sea, hoy día está entre la región metropolitana y el Bío Bío, está la zona climática más potencial de incendios. En la región de la Araucanía, esto está trasladado principalmente a Galvarino, ya lo dijo el Intendente, los otros focos están controlados. Se sale de la norma lo que está ocurriendo aquí con lo que son las cifras a nivel nacional, aquí hay unas cifras que son distintas, hay estudios que permiten ver otras cosas, digamos, cuando uno ve los rayos infrarrojos, digamos, y por lo tanto, por eso es la preocupación de estar ayudando aquí principalmente a la gente de esta zona. ¿Alguna de ir viejo de viviendas en Galvarino, no? Del tema de viviendas, habla el Intendente, yo hablo de la parte agrícola. ¿El Intendente? ¿El Intendente? El Intendente es fuerte. Eduardo, Eduardo, Eduardo. ¿Puede comentar la información? Le hay informado, le temí我 el informe de incendios y le responde. Eduardo responda a la situación de la actividad. Director nacional... Director nacional... Un pasito más adelante. Más adelante, por favor, para que pueda... Eduardo Vial, de CONAF. bueno, los incendios hoy día tenemos planificados 16 incendios, atacarlos igual que ayer hablamos de 3 sectores o 3 áreas principales el área Caragüe se mantiene con 3 incendios 2 de los cuales están, el más grande ustedes saben que estaba al sur de Caragüe Pancul, está bastante controlado, está mucho mejor si ustedes tienen información de allá, por lo menos ya el humo no agobia a la ciudad se pudo ver el cielo anoche lo mismo que el incendio de San Jorge que estaba al norte y el incendio de los corrales que están más al norte todavía, ese es el que se mantiene más activo y hoy día la finalidad es liquidar ojalá y dejar controlados estos 3 incendios ese es el primer sector Caragüe el segundo sector Chonchol que estuvo bastante mejor ayer también lo pudimos atacar en todos los frentes hoy día esperamos ya dejar controlada la mayoría de los incendios del sector la parte que nos está complicando más es el área Galvarino surgieron algunos incendios ayer en la tarde también adicionales hay 3 focos dos de los cuales estamos chequeando y uno más grande con lo cual ahí tenemos 8 8 incendios que queremos abordar hoy día estamos concentrando los recursos en esa área y los demás han sido sigue el problema un problemita en Villarrica otro en Caburga en definitiva eso es el panorama general de la región ¿hay peligro de vivienda en el incendio de Galvarino? si hay peligro de vivienda en la región en el incendio de Galvarino efectivamente ahí hay sectores de comunidades no es cierto entonces hay una mezcla rural son casas rurales por lo tanto ahí estamos mandando bastante maquinaria para poder hacer cortafuegos y prever no es cierto si el fuego llega a esos lugares ¿qué tan cerca de la vivienda está en este incendio? yo diría que hay de todo hay sectores que están con 3, 4 casas en riesgo eminente y ahí estamos con bomberos trabajando pero en general no es que haya una ciudad sino que son viviendas isladas entonces la situación no es una situación en general pero tenemos harta maquinaria para ir haciendo cortafuegos ¿el foco se concentra en los atendidores? o sea los focos sí ¿continúan en la roca cautín? efectivamente y Mayeco Amarilla Mayeco Amarilla Intendente ¿quién puede comentar que hay algo de editar? a ver primero primero quiero informar complementar también la información del Ministro de Agricultura todos nuestros Ceremis todos nuestros Ceremis están desplegados en las distintas comunas para efectivamente llevar la ayuda y coordinar con los alcaldes respectivos la ayuda que sea necesaria tanto por lo planificado como también haciendo una evaluación de las distintas zonas rurales que hay respecto al incendio que está cerca de Galvarino que fue informado a las 2.35 de la mañana es un incendio que es un galpón del señor El Mundo Quier y yo estuve en contacto temprano con la familia está el gobernador también el gobernador de Cautín allá es un incendio que partió en un galpón y afectó a maquinaria a tractores y maquinaria agrícola para que estaban chillando se constituyó el fiscal respectivo y hay una investigación de la policía de investigaciones mientras se descarta por eso mismo el ministerio el fiscal está haciendo ya instruyó todas las investigaciones a la policía de investigaciones valga la redundancia no se descarta nada hasta que no tengamos la información es una situación bien particular por lo tanto la verdad es que esperemos el informe del fiscal que seguramente en el transcurso del día o mañana va a informarnos exactamente si corresponde a acción de terceros y todo ello ¿aplicaría la ley antiterrorista en este caso? en el caso de que tengamos la información efectivamente que corresponde a hechos de que son vandálicos o terroristas como lo dice usted evidentemente va a publicar la ley de terrorismo la ley de terroristas pero yo espero el informe de la fiscalía y la investigación de la policía de investigaciones para efectos de poder tomar las decisiones que corresponden en todo caso no se encontró según el informe policial no hay panfleto tampoco las personas nos vieron a terceros en la cercanía por lo tanto la verdad que anticipar juicios sería un juicio precipitado por lo tanto les pido que esperemos las investigaciones de la policía de investigaciones su situación tal como lo dije es una situación bastante crítica nos tiene sumamente preocupados y cuando digo crítica es bastante grave la situación es grave por lo tanto la verdad que lamentamos profundamente la situación ¿qué le parecen las críticas que se han hecho respecto a las empresas eléctricas y la falta de mantención? A ver el tema se refiere supongo específicamente a la situación que se vivió en la red de la compañía CG esta red le quiero transmitir que está reparada anoche anoche trabajaron trabajó la compañía y se nos informaron a las 5 de la mañana 5.30 en la mañana que está absolutamente repuesto todo lo extendido además de la integración que tenemos directamente en la central de Puyinque por lo tanto el servicio eléctrico está absolutamente garantizado y por eso mismo hago el llamado y doy la excusa a nombre de la región y de toda la gente a las personas a los turistas y a todos los visitantes que tenemos y que seguimos garantizando que se mantenga un normal servicio para que ellos disfruten de sus vacaciones Intendente que escuchamos al Intendente de la Araucanía entonces Jorge Atón se refería a un balance que se hace también con autoridades de CONAF y el Ministro Subrogante de Agricultura a ver tenemos a esta hora entonces tres incendios que se están que se mantienen todavía activos en Caragüe el de los corrales es el más activo en este momento se espera poder controlar el fuego en Cholchol y Galvarino también está concentrando ocho incendios activos ayer en la tarde se informaba que hubo tres nuevos focos y ahí lo más complejo es la proximidad con zonas habitadas por lo que se mantiene el riesgo inminente de propagación a viviendas estábamos escuchando ya al final respecto del suministro eléctrico que estuvo cortado durante el fin de semana en la zona lacustre y es entonces un restablecimiento absoluto decía el Intendente de lo que era el suministro eléctrico a las cinco y media de la mañana ya estaba repuesto todo el tendido con lo cual no debería haber nuevas anomalías láss láss láss